Si supieras cuánto te he esperado Me he cansado, ya te dejé a un lado Ya no creo en tus intenciones De las heridas me he recuperado Se han borrado, ya estoy sanado Me cansé de escribirte canciones Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, no le oré No fue tan fácil Y aunque casi en el intento Me volví a caer Te llamé Por suerte no contestaste Siguió saliendo la luna En noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada ha cambiado, mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh 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 Yo me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino, tu frío lo calmó tu afrío Yo me quería quedar contigo, pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino, tu frío lo calmó tu afrío Y yo soy viendo la luna, y en noches oscuras Y el sol brilla también, sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel, sigo saliendo la luna Nada cambia tu mujer, aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh, 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 oh Hace tiempo que yo te olvidé, me esforcé, lo logré No fue tan fácil, y aunque casi en el intento me volví a caer Te llamé, por suerte no contestaste No, oh, 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 oh Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel No, 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 Manuel Turizo, Julian Turizo Oh, 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 no, KT, KT, Sensei, Rolo, Hino, Hino La Industria Inc. Como Mosti